El volcán ha vuelto a despertar esta noche Con explosiones y ramales de lava continuos En ese momento rebosa Pequeñas coladas que enseguida desaparecen Y todo siempre acompañado de una nube de ceniza que los sigue cubriendo todo Grandes cambios para nosotros, pero muy pequeños para el volcán Lava brillante, muy líquida, que salía como una fuente Todo lo que expulsa el cono empuja con fuerza las coladas Inyecciones de lava que han avanzado así durante toda la noche Y con la luz del día podíamos ver cómo cae poco a poco por el acantilado Cómo continúa redibujando la palma